Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y sean bienvenidos, en esta ocasión les voy a enseñar como completar el desafío de esta semana correspondiente de Wolverine Así es, es un desafío bastante sencillito, ya les digo yo, ya que no tardé casi nada Pero antes de que comencemos, no se les olvide suscribirse, dejar su like Y ayudarme utilizando mi código de CRIADORJACOBO en la tienda de Fortnite En serio, es de mucha ayuda para que yo pueda seguir creando este contenido todos los días El desafío de esta semana de Wolverine nos diría, encuentra un camión de transporte de tracks Justamente hay que encontrar un camión de transporte de tracks Y bueno, la verdad es que como les digo, el desafío está bastante sencillito Simplemente, o sea, vamos a ir rápidamente hacia la partida Y lo único que hay que hacer es aterrizar justamente en esta primera ubicación que salió Justamente cuando estaba la nueva actualización de hace unos tiempos O sea, cuando se inició la nueva temporada Se encontraría casi casi donde se encontraría el faro y del lado derecho de Cala Coral Lo único que hay que hacer es llegar y aterrizar justamente aquí Así como yo lo hice Y simplemente eso Y ya una vez ya nos estaría completando el desafío También ahí tendrías una moneda de experiencia de color dorada Por si no lo habías completado el desafío Y bueno, ya una vez que hayas terminado la partida Simplemente ya tendríamos el desafío completado Así simplemente de sencillo Ya tendríamos el nuevo a la delta de Wolverine Les quiero decir que en unos 20 minutos subiré la guía de cómo completar los desafíos Para que estén al pendiente en el canal Espero que este video les haya sido de utilidad Y nos vemos en la próxima Bye, bye Bye